Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox, pero antes de nada si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te pareció el vídeo y hoy chicos estamos aquí en Adobe porque os traigo una cosita muy 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 importante Como visteis ayer viernes no añadieron ninguna nueva actualización en Adobe que llamara mucho la atención porque básicamente Adobe está tramando algo Chicos no sé si tenéis twitter pero yo al tener twitter sigo a la cuenta de Adobe y están dando unas pistas que quizá no sabría yo como tomármelas la verdad Algo están tramando y efectivamente os voy a poner los tweets ahora mismo por pantallita porque tengo que enseñaros cositas muy 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 brutales Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla pone grave some snakes and get ready to solve a mystery Starting Monday y diréis mmmm quiero me he quedado igual pues bueno básicamente os voy a dar a traducir tweet y aquí lo tenemos pone toma algunos bocadillos y prepárate para resolver un misterio a partir del lunes Y eso que quiere decir que quiere decir alguno de vosotros os suena esta foto porque si no suena aquí estoy yo para deciros Y efectivamente chicos Adobe va a hacer una colaboración con Scooby Doo si no sabéis quien es Scooby Doo Han habido muchas muchas películas y han habido de hecho series de Scooby Doo que es ese perrito de misterios y todo eso que de hecho os lo voy a enseñar porque han añadido una cosa muy pero muy pero muy chula Que de hecho chicos os vais a quedar brutalmente flipando porque es que no solo van a añadir pistas el lunes es decir ya nos han dicho que hoy viernes Bueno ayer viernes perdón no había nueva actualización porque básicamente el lunes empieza a haber algo nuevo Yo sinceramente me suena algo creo yo de que van a añadir algo de buscar las galletitas de Scooby Doo Buscar alguna cosa que nos pueda llevar al camino de conseguir una cosa super importante Que de hecho os voy a enseñar ahora mismo la imagen que os la voy a poner por aquí por pantallita Efectivamente aquí lo tenemos chicos como veis pone do you wanna go camping y diréis que quiere decir esto eso si que lo he entendido pero igualmente lo voy a traducir Que es quieres ir de campamento pero es que no solo es eso porque ya sabéis que vuelvo a repetir que Scooby Doo era totalmente todo 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 de misterio Y efectivamente la nueva foto que han añadido por aquí es una nueva zona al lado del puente Este puente es en el sitio normalmente donde ponen pues igual que pusieron en primavera donde estaba todo el estanque Delante del parque exactamente delante del parque porque como estáis observando por aquí es la tienda de adopciones por aquí si lo estáis viendo la pet shop Y la pet shop está ya para el centro y esto es uno de los puentes que si no me equivoco esto yo lo enlazo con delante del parque No se vosotros pero yo lo enlazo con eso Pero es que no solo eso sino que aparte de que poner esto del campamento Aquí tenemos esta furgoneta que exactamente esta furgoneta es una de las furgonetas las cuales se utiliza Una no es la furgoneta que es una de las que se utiliza en la película de Scooby Doo Que es brutalmente igual Eso no se si será alguna pista de que quizá esta zona nos la vayan a poner en otro sitio Incluso puede llegar a ser y puede llegar a pasar que podamos comprar la caravana de Scooby Doo Eso ya yo cada uno lo dejo en la mentalidad de quien quiera Pero efectivamente lo que pone allí a mi me enlaza con eso No se vosotros ponedmelo por los comentarios pero yo me ubico un poquito con esto Pero es que chicos no solamente es eso De acuerdo chicos a ver un momento que se me ha puesto esta chica enfrente No es solamente eso Sino que chicos han añadido una más importante que vais a quedar flipando Y es que no solo es que sea eso Sino que puede ser que tengamos a Scooby Doo como mascota, como animal, como acompañante nuestro Llamarlo como queráis Pero os vais a quedar flipando Os voy a poner por aquí la imagen Y vale chicos aquí lo tenemos Ahora mismo no estaréis viendo nada pero lo vamos a dar a traducir Y pone para celebrar el próximo lanzamiento de Scoob Nos hemos asociado con Scoob Que es la cuenta como estáis viendo oficial de la película de Scooby Doo Para traer a Scooby Doo al mundo de Adopt Me La actualización se sal... bueno se lanza el lunes Eso que nos da a ver Que el lunes habrá nueva actualización Sorprendentemente me extraña un poquito que nos pongan una nueva actualización Un lunes Sinceramente a mi me extraña un poquito que nos lo pongan un lunes Pero efectivamente nos lo ponen un lunes, nos ponen las pistas Pero es que no solamente es eso Sino que tenemos a Scooby Doo aquí presente Chicos Le vamos a dar al play porque vamos a ver Porque si efectivamente chicos van a traer a Scooby Doo Y Scooby Doo va a ser así Pero me da la sensación que por desgracia Vamos a necesitar Robux para comprarlo Normalmente... Lo que estaba diciendo Que normalmente cuando una marca hace una colaboración con otra marca Nos hacen pagar Robux Ya que una colaboración O sea una marca no hace porque si una colaboración con otra marca Tiene que haber algo, 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 algo Entonces intuyo que Scooby Doo nos va a costar Robux Por suerte, por desgracia En lo que toca Pero lo importante es que van a añadir a Scooby Doo O sea esto si que yo de verdad Me entran ganas de tener a Scooby Doo Ya chicos Yo no se vosotros pero a mi me entran ganas de tener a Scooby Doo O sea en principio de hecho ya que hemos visto lo de Lo de la zona esa Voy a asegurarme de que es la zona Uy me he desviado De que es la zona esa que hemos dicho que es delante del parque Puede ser que si Puede ser que no Lo veremos ahora mismo Lo vamos a comprobar Porque estoy bastante ansioso En principio si que tiene que ser esta zona A ver si aquí delante lo van a poner Aquí enfrente lo van a poner Sinceramente aquí veo un poquito arriesgado poner la La zona de acampada de Scooby Doo Lo veo un poquito arriesgado O sea hay un montón de zonas las cuales puedes ponerlo por allí Puedes ponerlo por allí Sacar esto que no se pueda apagar Ponerlo por allí que está bastante vacío Pero ponerlo aquí Supongo que lo ponen básicamente para que todos lo puedan ver Y básicamente eso Pero estoy un poco bastante confuso Sinceramente no veo yo que pegue mucho con lo que viene siendo la zona Básicamente Pero bueno chicos Yo la verdad que estoy muy 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 ansioso De que tengáis Bueno de que podamos tener Scooby Doo Yo tengo muchas muchas ganas Así que el lunes cuando salga la actualización Ya os aseguro que vais a tener vídeo Porque en principio voy a intentar comprarme Scooby Doo Cueste Robux o no Depende de lo que cueste Porque como ya sabéis una vez llegaron a poner el dragón ese oscuro Que de hecho yo lo tengo Que os lo voy a sacar para que lo veáis Este Y que yo recuerde Costó mil Robux Que yo recuerde me costó mil Robux De hecho voy a mirar aquí Porque que yo recuerde costaba esto No sé si sigue estando por aquí A ver No me da a mi que no va a estar por aquí No no está por aquí No está por aquí Fallo Pero si no me equivoco Costó mil Robux O sea costó lo suyo Y sinceramente Me dolió Me dolió gastármelo Si Pero bueno chicos Era básicamente para el vídeo Así que esto era lo importante Así que si esto costó Mil Robux Que si es verdad que Que mola Porque tiene sus efectos Y tiene sus cosillas Puede llegar a pasar Que cueste o más caro O más barato O sea yo de Robux Tengo tres contados Ya digo Tengo tres contados Y no sé si vamos a tener suerte O no vamos a tener suerte De De conseguir a nuestro A nuestro Scooby Doo Pero la verdad que me haría Mucha 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 ilusión De hecho ya que estamos en este vídeo Voy a aprovechar Porque han añadido una nueva actualización Hace poco Que no sé si os fijasteis Pero si nos vamos a cara Si nos vamos a catálogo De chicas Han cambiado absolutamente Todas las caras Sinceramente desde mi punto de vista La han completamente cagado Han cagado a dos mil Es una cagada bastante grande Desde mi punto de vista Por Adobe Porque básicamente Me parece que si Han añadido más caras Pero las de antes Eran muchísimo más realistas También estoy un poquito en contra Porque de chicos Nos han dejado estas Que creo que eran los que más necesitábamos El cambio Porque la verdad que Estas caras No es que sean muy bonitas Sinceramente Yo a veces dudo En que ponerme de cara Siempre me pongo las mismas Pero es que lo peor Es que encima Aquí Perdón A ver donde No sé que he tocado No sé que he tocado Ya no sé que he tocado Aquí la de chicas ¿Veis? Es que Me explica Son amorfas O sea No encajan con la cara O sea Si que encajan Pero ¿Esto qué es? O sea ¿Esto qué es? ¿Por qué queda así? O sea ¿Por qué tienen que quedar así? He dicho así Por favor Retira esto Quiero retirar eso ¿Por qué queda así? O sea Desde mi punto de vista Quedaba muchísimo mejor Antes Ya que estamos Si habéis llegado a esta parte del vídeo Decidme por los comentarios ¿Qué os parecen las nuevas caras? Porque normalmente El gran público del que me ve Sois chicas Así que Si tenéis la de las caras compradas Decidme qué os parecen Porque desde mi punto de vista Me parece una cagada Bastante, bastante grande Por parte De Adonni Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Voy a despedir con esta cara Espero que os haya gustado Mucho, mucho Este vídeo Espero que os haya ayudado Un poquito con la información De Scooby-Doo Ponedme por los comentarios Si estáis ansiosos De que llegue el lunes Para saber ¿Cuánto cuesta Scooby-Doo? Básicamente Y nos vemos En próximos vídeos Chao chi Cualquier duda Me lo ponéis por los comentarios Y yo Siempre os leo Y os contesto Chao